Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Comenzamos una nueva semana cargada de optimismo y alegría, hoy te enseñaremos la manera de congelar tus alimentos, Kenneth les enseñará a los caballeros los mejores cuidados para su barba, te diremos cómo quitar esos molestos olores de vientre y cuatro maneras deliciosas de preparar tus tostadas francesas, todo sobre nuestra selección, los noveleros, el humor y mucho más en las mañanas del 5. Arrancamos junio y estamos listos para llevarles a todos ustedes el mejor entretenimiento y la diversión, estamos en el mes en el que Honduras va a jugar sus tres partidos mundialistas y también el mundial de Brasil 2014, nosotros vamos a tener aquí todos los detalles y toda la antesala y hoy póngase cómodo porque tenemos un programazo, muchos saludos, mucho entretenimiento y mucha diversión. Muy buenos días, es un placer que ustedes esté con nosotros, feliz lunes, como siempre ya estamos cargados de energía positiva para llevarle hasta sus hogares, un programa pues muy divertido y por supuesto con mucha información y el buen humor que nos caracteriza, así que quédese con nosotros. Muy buenos días a todos en casa, qué alegre poder iniciar con ustedes bien tempranito, así que arrancamos el mes de junio y por supuesto arrancando con la mejor información y lo último, así que acompáñenos que desde ya Lore, le vamos a contar cómo iniciar muy bien el lunes. Definitivamente a todos nos cuesta los lunes porque venimos de descansar el fin de semana y no nos queremos despertar, pero nosotros les traemos consejos para que usted inicie su lunes pues bien alegre, contento y por supuesto con mucha, mucha, mucha vibra positiva. Claro, pero para iniciar un buen lunes necesitamos tener un buen descanso el día domingo y para ello por supuesto incluir esas actividades que a nosotros nos encantan, por ejemplo ir al cine, leer un libro, el gimnasio, relajarte para que vos el lunes arranques con las pilas superpuestas. También es muy importante que el domingo por la noche dejemos organizado nuestra ropa, Meli, también nuestra merienda, nuestro almuerzo y nuestras cosas, nuestra cartera, todo lo que vamos a llevar para nuestro trabajo hay que dejarlo listo, esto para evitar el estrés de la mañana, que no nos queda tiempo, que no encontramos la ropa o que no encontramos cierto artículo o objeto que estamos buscando, así que dejemos todo listo la noche antes del domingo para que el lunes nos levantemos tranquilos y no andemos deprisa. Claro, y para iniciar ese lunes bien tranquilo y bien relajado se recomienda a la hora en que miremos el celular hasta que después de bañarnos, así nos inicia bien tranquilo, bien relajado, hace sus actividades diarias, su desayuno, deja sus cosas bien arregladitas y hasta después hace toda la calendarización. Y también te cuento, Meli, que es importante que nos levantemos o dejemos la alarma unos minutos antes de la hora que siempre lo hacemos y también que nos levantemos al solo sonar la alarma porque qué sucede, que esperamos que suene una o sonen las dos alarmas o tres alarmas que mucha gente pone y se recomienda que mejor se levante de una sola vez y así va a tener mucho más energía. Exactamente, iniciar una buena semana, un buen lunes va a determinar muchísimo tu desempeño a lo largo de toda la semana porque es el inicio de una semana llenísima de muchas actividades, entonces para ello hay que iniciar siempre con la mejor vibra positiva y para ello por supuesto iniciar con las mañanas del 5. Definitivamente y cuando llegue a su trabajo o a su lugar pues salude porque un saludo nos alegra a las mañanas. Exactamente, así que vámonos a la actualidad del día de hoy, Loren. Tenemos muchísimas y algo muy interesante, Melisa, te cuento que Google recibió 12 mil demandas de usuarios de internet y bueno, esta gente, son europeos en su mayoría, están reclamando que sus nombres desaparezcan de su motor de búsqueda. Así que bueno, interesante, interesante esto porque ellos alegan, Melisa, que ellos quieren que desaparezca su nombre de este gran motor de búsqueda que es uno de los principales y más conocidos en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y por seguridad también. Por seguridad y ellos alegan también que es que no quieren que aparezca su nombre porque hay muchos datos que ya no son, pues no están actualizados, están anticuados y que también unos datos no son exactos con la realidad y también que eso puede como afectarlos a ellos. Yo no sé si vos en lo personal has probado poner tu nombre en Google. A mí me ha pasado que muchas veces hay ciertas fotografías que tenemos en las redes sociales que por cuestión de privacidad no las queremos mostrar, pero Google no tiene ese filtro. Lo enlaza. Lo enlaza, entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello, pero si es una buena iniciativa. Definitivamente sí y porque ellos tienen derecho también a eliminar su nombre y su historial ahí. Pero hablando de seguridad te cuento que la Guardia Nacional de Estados Unidos ahora simplemente por medio de una fotografía te puede hacer reconocimiento facial. Y ellos están, bueno, recopilando un sinfín de fotografías y ellos publicaron en el diario The New York Times que ciertos documentos filtrados por el ex analista de la agencia Edward Snowden, esto ha acumulado demasiadas fotografías en la red e incluso no solo te hace el reconocimiento facial, sino también recopila ciertos datos biográficos y biométricos y que esto, bueno, significa un impulso a tu privacidad. Entonces, sin duda alguna, no tienen filtro para ello, pero están trabajando en este tipo de organizaciones que se dedica, por ejemplo, la Guardia Nacional y sobre todo que es un riesgo el que corre. Simplemente con tan solo una fotografía porque se acumula un sinfín de ellos. Bueno, es que ahora vemos como la tecnología avanza cada día. Exactamente. Nos sorprende aún más. No, y sobre todo tener cuidado de ellos. Si bien es cierto que no hay ningún filtro, pero nosotros también podemos controlarlo. Así es, está en nuestras manos. Bueno, Kenneth, contanos los chismes de hoy, los chismes. Kenneth, ya saliste para la farándula. Las noticias de farándula en las mañanas del 5. Así es, excelente información la de ustedes. Pues yo les quiero comentar que hoy en las noticias de farándula el popular famoso Vicente Fernández por fin regresa a su gira del adiós para terminar lo que le había prometido a su público, obviamente después de recuperarse de unos problemas que tuvo de salud recientemente. Pues el intérprete de estos celos y de me voy a quitar del medio o éxitos como la penca del maguey, va a regresar a dar sus últimos tres conciertos en México para poder saldar la deuda que dejó con todos sus seguidores. Y esto pues debido a que él tuvo que cancelar su gira, pero finalmente está de regreso. Dice que se retira de los escenarios después de estos tres conciertos. No se retira de producir porque actualmente está produciendo un disco, pero sí se va a retirar oficialmente de los escenarios. A los 74 años ya tiene Vicente Fernández, wow, bastante edad y sigue todavía cantando y como él dice, mientras la gente le siga demostrando el cariño, él seguirá cantando. Así que muchos éxitos y esperamos que todos sus seguidores puedan disfrutar de estos últimos tres conciertos que va a ofrecer el famoso Vicente Fernández. También les cuento que un famoso, pero americano, Steven Taylor, el famoso vocalista de Aerosmith, pues se puso a interpretar unas canciones en la capital de Finlandia, en Helsinki. Y se hizo pasar por músico callejero, como ustedes pueden ver esas imágenes, pues él demostró ser muy ocurrente y sorprendió a los habitantes de Helsinki al hacerse pasar por músico callejero, lo que dejó boquiabiertos a muchas de las personas que viven en esta ciudad finlandesa. El cantante legendario de la famosa banda de Aerosmith sorprendió a todos los capitalinos de Finlandia al estar tocando con botellas, pues él demostró que tiene otras destrezas y que realmente es ocurrente. La famosa canción Raymond, que fue intérprete de él también, dejó sorprendido. Imagínense ustedes encontrarse a Steven Tyler en la peatonal cantando con botellas, la verdad que sería sorprendente. Bueno, y también una noticia que ha llenado de mucho luto a Hollywood y es que murió una grande de la década de los 70, de los 50, la famosa actriz Ambie Davis, la estadounidense conocida por el papel que hizo como ama de llaves en la serie de televisión The Brady Bunch, falleció este domingo a los 88 años en un hospital de San Antonio, Texas. Pues ella ganó dos Emmy en la década de los 50. Imagino que muchos de los jóvenes no saben de lo que les estamos hablando, pero fue muy famosa, muy famosa y esa serie pues todavía creo que la transmite en algunas televisoras de cable. Así que pues lamentablemente falleció, esperamos pues que los familiares puedan encontrar resignación y 88 años ya, toda una carrera y una vida, pues siempre duele decir adiós, pero esperamos que descanse en paz. Estas fueron las notas de Farándula por hoy. Las noticias de Farándula en las mañanas del 5. ¡Hey! ¡Has probado la nueva Seven Up Limonada! Sí, Lauren, está muy rica. Sí, es excelente con su sabor que quita la sed. Así es, la Seven Up Limonada es el sabor que está en la temporada de moda, Lauren. ¡Búscala ya! Las ojeras y bolsas en los ojos, bueno, es un problema estético que muchas veces lo hace lucir mucho menos joven, pero si bien es cierto, es de lo más común y hoy en día hay un sinfín de remedios caseros que usted los puede poner en práctica. Recuerde que las ojeras o las bolsas en los ojos muchas veces van más allá por ciertos problemas cardiovasculares o de hiperpigmentación. Entonces usted puede tratarlos con ciertas cremas o hidratantes que le van a beneficiar. Así que hoy yo le voy a recomendar unos remedios excelentes y sobre todo que son bastante prácticos. El número uno que yo le quiero dar es la papa cruda. Simplemente usted va a tener una papa y va a comenzar a cortar rodajitas. Recuerde pelarla, va a estar bastante bien y lo puede colocar en el refrigerador por unos 10 minutos. Luego usted lo coloca sobre su párpado y lo deja ahí reposar de 10 a 15 minutos y luego va a sentir, bueno, un sentimiento bastante fresco sobre ellos. Otro bastante bueno y muy facilito de hacer, solo necesitará una manzana. Luego lo pone a hervir por media hora la manzana y comienza a hacer un puré. De esta manera, simplemente comienza a machacar. Como ustedes pueden ver, se hace una pasta bastante homogénea que se la coloca sobre su párpado de 25 a 30 minutitos y listo. Y luego lo puede dejar en un envase de vidrio, preferiblemente para que usted de esta manera la pueda reutilizar. Otra fruta que tiene propiedades buenísimas y desinflamatorias, se trata de la fresa. Solo va a necesitar tres fresas. Y luego comienza a machacar. Recuerde que lo tiene que dejar en el refrigerador de 10 a 15 minutos y en sus párpados, 25 minutos. Usted luego enjuaga y coloca su crema hidratante o los productos que usted utiliza para desinflamar y así evitar esas bolsas en los ojos que muchas veces, pues bueno. Por más maquillaje que se utilice, es difícil de retirarlas. Y el pepino, propiedades altamente refrescantes, solo necesita dejar el pepino media hora en el refrigerador. Luego usted lo comienza a pelar y al tener estas rodajitas por aquí, las coloca sobre su párpado. Recuerde que puede utilizar aparte de eso también una pasta homogénea, no solo simplemente las rodajitas y que es muy fácil de aplicar. El té de manzanilla es la mejor opción para ellos, simplemente usar, tener sus dos bolsitas así, necesita un tazón con agua caliente. Recuerde que, bueno, por completo que no esté hirviendo para tener mucho cuidado en esta área ya que es bastante delicada. Y las recomendaciones que yo le quiero dar es que no consuma sal, ya que esto le ayuda a la retención de líquidos y no le favorece a esas personas que padecen muchísimo de bolsas en los ojos. Aparte de ello, se le recomienda hidratarse bastante bien. En el ayuno yo le recomiendo que puede consumir un puñadito de perejil y aparte de eso le va a ayudar a desinflamar bastante bien. Y a la hora de dormir, hacerlo boca arriba, debido a que esto los fluidos se van a ir corriendo uniformemente. Así que en casa a tomar nota de ello. ¡Gracias, Jore! Un saludo, Edison Perreira dice, buenos días, saludos desde Comayagua, saludos para ti también Edison. Kimberly Lainez, hola chicos, ¿qué tal? Feliz inicio de semana, se les quiere mucho, cuídense. Besitos para ustedes desde la zona sur, Nacaome Valle, pues un saludo para toda la gente que nos mira en Nacaome. Kenneth Cruz nos manda una foto, buenos días, hoy es mi cumpleaños, quiero que me publiquen, por favor. Felicidades, Kenneth, que te la pases muy bien. La verdad que nos encanta poderte desear muchos éxitos y bendiciones en este día. Los felicito también, dice, es muy especial su programa, voy con ustedes. Gracias, Memi Castillo dice, buenos días, mañaneros hermosos, quiero que me saluden a mi amor, Carlos Cartagena. Amy Carranza nos manda saludos también por acá y dice, Amy Carranza, hola, ya listo, viéndolos y atenta con su programa. Es lo máximo, los extraño, ya es lunes, qué rico Dios los bendiga. Gracias a todos ustedes que están conectados con todos nosotros, para nosotros es un enorme placer y podemos disfrutar de leer todos sus mensajes, queremos sus comentarios y que sigan interactuando con nosotros. Tenemos un saludo de David Chocarro que queremos ver. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Al regresar te traemos las condiciones del clima para este inicio de semana. También te diremos la manera correcta de congelar tus alimentos. Y ya llega Sam Football con toda la información previo al Mundial Brasil 2014. Quédate con nosotros. Yo lo que le diría a cualquier persona es que lo más difícil, creo, es encontrar la verdadera vocación. Yo sé que encontré mi verdadera vocación, que es el arte, que no es solamente la actuación, me gusta mucho dirigir, producir. Entonces a mí se me hace realmente simple. El sacrificio grande lo tengo cuando tengo que hacer cosas que no me dan ganas de hacer, el gimnasio o la dieta. Pero lo que es la actuación en sí misma es un placer para mí. Entonces levantarme cada día, hacer lo que me gusta, es realmente fácil. Y la gente que haya encontrado su vocación se va a dar cuenta de que lo que estoy diciendo es algo sencillo. Entonces creo que la clave del éxito, si queremos ponerlo como dentro de ese contexto, es encontrar la verdadera vocación y echarle todas las ganas. Un saludo muy especial para las mañanas del 5 para todo Honduras. Soy David Chocarro. Estoy muy feliz de estar aquí en Tierra Catracha. Bueno y usted conéctese con nosotros a nuestra cuenta de Facebook de las mañanas del 5. Si aún no lo ha hecho, lo invito a que lo haga desde ya facilito. Simplemente le da me gusta en Facebook, así mismo para todos los tuiteros. Nos pueden encontrar como arrobalasmananasdel5 y así mismo en Instagram puedes compartirnos, bueno, sus fotografías y sus comentarios. Y también para todos los fanáticos de David Chocarro, bueno, van a estar muy pendientes con los mensajes que él nos dejó exclusivamente solo para las mañanas del 5. Y así mismo de varios famosos que estuvieron este fin de semana en nuestra capital. Así que de inmediato nos vamos a algunos mensajes del día de hoy por aquí. Vamos a irnos a Twitter el día de hoy para todos los tuiteros que están bien pendientes de ello. Y por aquí nos comentan Emil M. Lacayo. Bueno, despedimos a Daniel Zúniga que se la está pasando súper bien. Hey, mi Carranza. Hola, me gustaría que me manden un saludito. Los quiero. Besitos. Buen día a todos muy lindos. Mi sobrina, las quiero. Gracias a Yami Rosales por estar muy pendiente. Edison Sánchez, buenos días. Bueno, ganaremos 3 a 0. Ese fue el resultado que él le apostaba contra la selección de Israel. Así que usted siga muy pendiente siempre en la cuenta de Twitter, arroba lasmanadas del 5. Pueden subir sus comentarios y fotografías. Por aquí, Jensi Pineda. Un saludo para mi mami, Bel. Así que todos muy pendientes y bien conectados con nosotros desde ya. La congelación de los alimentos es uno de los métodos más comunes, ya que nos ayuda a eliminar y a reducir que los microorganismos se proliferen. Además, nos ayuda también a conservar los alimentos por mucho más tiempo. Para tener una buena, correcta congelación de los alimentos, yo les traigo ciertos consejos que usted debe de tomar en cuenta. Para tener una correcta congelación, ya que a veces los guardamos, pero no llevamos ciertas medidas y nuestros alimentos ya después se nos dañan. Así que tome en cuenta. Anote rapidito. El primero, si usted está pensando en comprarse un congelador, una refrigeradora o un freezer, vaya buscando uno que tenga cuatro estrellas como mínimo. Ya que esto nos va a asegurar una congelación de alimentos de por lo menos unos 18 grados centígrados. Menos 18 grados centígrados es una temperatura donde nuestros alimentos se van a estar, pues van a preservarse por mucho más tiempo. También es importante que cuando usted guarde sus alimentos, sea en herméticos como estos o en bolsitas que están diseñadas para esto. También nos va a ayudar muchísimo a que nuestros alimentos se preserven por mucho más tiempo. Les recomiendo que a la hora de que ustedes guarden sus alimentos, los puedan nombrar e incluso póngale el nombre del alimento que está guardando y la fecha. Y si usted va a utilizar papel normal, un papel blanco, por la parte de arriba, séllelo con un tape transparente, una cinta adhesiva transparente para que no se dañe el papel a la hora de guardarlo ya en la refrigeradora, por el agua, por el escarche de la refrigeradora. Y entonces de esta forma va a ser mucho más fácil. Al momento que usted quiera sacar su alimento, ya va a saber cuál es el que anda buscando y ya no va a tener que descongelar todos los alimentos que están en la refrigeradora. Ahora, esto sí nos pasa, yo creo que a menudo a muchas personas que por tratar de buscar un cierto tipo de carne, terminamos descongelando todas. Entonces, esto nos va a ayudar y nos va a facilitar a buscar el alimento que deseamos más rápidamente. También la calidad de los alimentos, entre más frescos es mucho mejor. Y al momento de descongelarlos, vamos a tener alimentos de buena calidad y un buen producto. Así que en cuanto usted los compre, organícelos, lávelos y ya póngalos a su congelador o a su refrigeradora. También es muy importante que a la hora de congelar sus alimentos, bueno, sea ordenado. Y en la refrigeradora deje un espacio para las carnes y otro espacio para las frutas. Le recomiendo también que si usted va a guardar sus verduras, póngalas a cocer antes. Ya guárdalas cocidas o cocinadas y luego guárdalas en un hermético como este y póngales nombre. De esta forma vamos a evitar que los microorganismos se puedan proliferar. También de esta forma destruimos las enzimas que pueden causar resultados no deseados a la hora de comernos los alimentos. También las verduras, así como los mariscos, se recomienda cocerlas antes de guardar. Si usted va a guardar un alimento que está caliente, le recomiendo que lo deje una hora antes para que se enfríe. Ya que si lo guardamos caliente se nos puede dañar nuestra comida, nuestro alimento. También que pueda derretir o descongelar los otros alimentos que tengamos en nuestra refrigeradora. Así que déjelo por lo menos una hora antes para que este se enfríe y luego sí lo podemos guardar. También hay que tener las medidas de cuidado de higiene en nuestra refrigeradora y limpiarla frecuentemente. También no es recomendable que su freezer, su congelador, esté lleno de escarcha, que es el hielo que normalmente hacen las refrigeradoras. Así que hay que estarlo lavando frecuentemente y a eso no es conveniente porque nuestros alimentos se pueden dañar. También algo muy importante que usted debe tomar en cuenta es cuando congela sus alimentos, quíteles la parte que no sean comestibles ya que esto sí puede dañar nuestra comida. Así que hay que quitar, retirar esas hojitas que no son comestibles y guardar justo solo lo que vamos a comer, lo que se necesita de comida. Así que lo guarda bien en estos herméticos. De esta forma será más fácil la congelación y por supuesto usted mantendrá los alimentos de mayor calidad y por mucho más tiempo. Así que espero que haya tomado en nota para que usted pues mantenga sus alimentos más sanos y por supuesto les dure un burro mucho, mucho más tiempo. Pepsi te presenta SunFootball en las Mañanas del 5. Bueno, bienvenidos a su segmento de las Mañanas del 5, su segmento de Fútbol San Fútbol. Ayer vamos a dar esta noticia que la verdad tiene bastante preocupado a toda la afición futbolera de Honduras ya que la selección nacional de Honduras en su segundo partido de preparación perdió de una manera, se podría decir, penosa contra la selección de Israel. Cuatro goles a dos. El equipo Israel marcó el primer gol, un verdadero golazo a los minutos 34 con Eran Zabai. Marcó el primer gol, un golazo cuando Honduras en el primer tiempo, los primeros minutos estuvo bien. Estuvo jugando en un buen nivel, una mezcla de Suárez con titulares, con jugadores que van a ser suplentes aparentemente en la selección. Arrancó el segundo tiempo con el ingreso de Bernardes, Benson, Cosley y Figueroa. Y ahí está el golazo de Roger Espinosa que a los 47 minutos daba la impresión de que Honduras podría resurgir y cambiarle la historia al partido. Un Roger Espinosa que la verdad desearíamos que hubieran cinco jugadores como él en esa selección. Jugó un muy buen partido Espinosa. Lamentablemente él solo no podía carburar para la selección. Y después el equipo de Israel en un error de la defensa, en un error de la defensa de Honduras, marcaría el segundo gol después de un desvío, de un disparo de Ben Chaym. La pelota desvía en Maynor Figueroa y le cambia el curso al balón. Y Donnie Escobier no puede hacer nada, ese era el 2 por 1. Podemos ver ahí la jugada, se quita, hace un recorte y Figueroa por querer recepcionar el balón la termina desviando. El 3 a 1, el 3 a 1 fue obra de Damari en un rebote en el poste y solo puso su pierna para decretar el 3 por 1. Este jugador Damari que falló como dos goles en el primer tiempo. Ahí está la pelota en el poste, nadie a la marca y Damari puede resolver para marcar el 3 a 1. Y el 4 a 1 Neftali Bermud marcó el cuarto gol del equipo israelí. Ahí vemos la jugada, un rechace de la defensa hondureña, el remate que pegan a base interna del poste y se va al fondo de la red. Para decretar un 4 a 1 que en ese entonces es catastrófico, los 73 minutos. Después el equipo de Israel bajó un poco el ritmo del juego y se dedicó a tocar el balón. Y fue cuando Roger Espinosa de nuevo aprovecha, manda un centro y Carlos Costley marca el segundo gol. Ahí vemos un poco la furia de Carlos Costley que se mostraba un poco, podría ser indignado. Costley dijo que estaba un poco elevadito y que el profesor Suárez le llamó la atención. Honduras perdió 4 a 2 y ahora se enfrentará a la selección de Inglaterra con la que va a jugar el próximo sábado. Último partido de Honduras de preparación entre la... Bueno, se podría decir una buena noticia entre comillas es que Francia tampoco jugó un muy buen partido ayer. Terminó empatando ante la selección de Paraguay un gol por uno. Y en los datos históricos de los mundiales, ¿sabía usted que la Copa Jules Rimet del año de 1966 que se jugó en Inglaterra fue robada? Desapareció de manera misteriosa después de recibirle al equipo inglés. La Copa Jules Rimet desapareció por lo que tuvo que intervendirle a Scotland Yard. Y finalmente fue localizada al cabo de unos días bajo un árbol de la periferia de Londres. Por el olfato del perro Picles, que se convirtió en un héroe nacional. Picles, el perro Picles fue el que encontró la Copa Jules Rimet que había sido robada días anteriores, días antes. Cuando acababa de finalizar la Copa Mundial, la única que hasta ahora obtenta el equipo inglés. Y en la trivia de All, ¿cuál de estas selecciones es la que más veces ha llegado a la instancia de cuartos de final de las Copas del Mundo? Italia, Brasil y Alemania. La opción C es la correcta, la opción de Alemania. Alemania ha llegado nada más y nada menos que 16 veces en estas instancias. Seguida por Brasil que ha llegado 14. Más abajo están las selecciones como Italia y Argentina que han llegado en nuevas oportunidades. Despedimos su segmento de SunFootball. Volvemos con más aquí en las mañanas del 5. Pepsi te presentó SunFootball en las mañanas del 5. A muchas mujeres les da pena o vergüenza cuando tienen ardor al orinar o flujo vaginal blancuso. Esto puede ser una infección vaginal y puede ser más común de lo que parece. Una de cuatro mujeres lo padecieron alguna vez en la vida. Y usted lo puede tratar con Canestem B óvulos, un óvulo diario. Si la molestia persiste, consulte a su médico. Canestem B protege tu intimidad. Delito que presenta el estado del tiempo en las mañanas del 5. Y arrancamos el mes de junio y nosotros queremos conocer también cuáles van a ser las condiciones del clima. Sobre todo porque se esperan muchas lluvias para este mes. Ayer en la capital estuvo lloviendo y en muchas partes del país. Así que vamos a conocer las condiciones del clima. Rápidamente nos vamos hasta Tegucigalpa, donde vamos a tener máximas de 26 grados centígrados y una mínima de 19 grados centígrados con cielos parcialmente nublados y se esperan lluvias. Así que a sacar todos los paraguas, las chumpas y abrigarse bien porque viene mucha agua. También en San Pedro Sula, que las condiciones han estado estables. Vamos a tener una máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados con cielos también despejados, pero no tenemos tanta actividad como en Tegucigalpa de lluvia. Nos vamos hasta la Ceiba. Se invita a la bella. Un saludo para toda la gente que nos mira allá, que sabemos que cuando empieza a llover en el litoral atlántico llueve, pero en serio, ¿verdad? Como que se destapa el cielo. Son dos, tres días y no para de llover. Vamos a tener una máxima de 30 grados centígrados. Afortunadamente todavía no hay lluvias. Y una mínima de 25 grados centígrados con mucha humedad, lo que significa un clima bastante estable para Ceiba. Nos vamos ahora hasta las Islas Paradisiacas de Ruatán, donde vamos a tener una máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 28 grados centígrados con cielo parcialmente anulado, con mucha humedad, un clima y una temperatura estable a toda hora del día. Nos vamos hasta donde sí hace mucha calor, donde siempre se pone como muy, 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 muy caliente y es Amapala, donde vamos a tener una máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 25 grados centígrados. Aprovecho para mandarle saludos a toda la gente que nos mire en Amapala, que siempre nos reporta sintonía a través de nuestras cuentas en Facebook y en Twitter. Y finalmente nos vamos hasta Santa Rosa de Copán, donde vamos a tener una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados, con algunas precipitaciones y se espera algo de lluvia, sobre todo en horas de la tarde. Vamos a una pausa comercial. No sin antes, quiero que ustedes miren el saludo de Gabriel Coronel, que nos mandó aquí a las mañanas del 5. Delito que presentó el estado del tiempo en las mañanas del 5. Al regresar, Kenneth les mostrará a los caballeros los mejores consejos para cuidar su barba. Tendremos lo último en Tendencias de la Web y ya llegó el inigualable Chepe el Vendedor, que nos traerá hoy. No te vayas, que ya regresamos con mucho más. Ha sido una bendición para mí, comencé, lancé mi disco el año pasado y este año ya estoy por el segundo promocional, se llama Yo Te Amé. Y ha sido una bendición realmente, ha sido, mira, ha sido un crecimiento, ha sido una aceptación, ha sido motivo de muchos viajes, así que estoy muy agradecido. Para mí viajar es algo mágico, pues tengo la oportunidad de estar con la fanaticada en persona, poder abrazarlas, besarlas y para mí eso es algo realmente importante. Mira, combinar la música y la actuación realmente no es nada fácil. Bueno, y para esta respuesta tengo que involucrar a todo mi equipo de trabajo, pues son los que se encargan de cuadrar toda la agenda para que tengamos tiempo para hacer las dos cosas. Sin embargo, mira, creo que con buena organización todo eso se puede lograr, así que de mi parte está seguir organizándome para seguir llevando mi trabajo como actor y también mi música. Bueno, mi gente, a las mañanas del 5, yo soy Gabriel Cornel y les mando muchísimos besos. Chao, Honduras. Hola, ¿viste el partido de la selección de ayer? Fue una vergüenza. ¡Venga, me llueve el partido! Pero nos vamos a seguir preparando, para eso lo traigo un buen chiste, para que se nos alegren hoy. ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿saben ustedes en qué se parecen las nubes a las sagras? No, ¿en qué se parecen? Que cuando desaparecen nuestros días más radiantes. Te cuento uno ya, te cuento el chiste. ¿Contá? Ni de un amigo y le dice a otro, mira, consiguió un trabajo donde me siento como pez en el agua, le dice. ¿Y qué hacer? Nada, le dice. Ahora voy yo, ahora voy yo, ahora voy yo, ahora voy yo. Sí, 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 sí. Ven y le pregúntale a hijo al papá. Papá, le dice, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? Y le responde el papá y le dice, no sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. Bueno, chiquillo, vamos a desayunar. Qué guapo soy. Véngase, vamos a desayunar. Dame un beso, porque soy muy guapo. ¡Ay, Jongi! Peñito, se me va a invitar baleada. Sí, porque me va a cañar, no se me da el primer cuelga, se me da el mundial. Salud, dinero y amor en las Mañanas del Cinco. Muy divertidos, como siempre, estos traviesos de la televisión. Y ahora yo quiero a todos los caballeros que se pongan cómodos, porque vamos a enseñarles cuál es el cuidado y cuáles son los diferentes tipos de look que podemos usar con nuestras barbas, porque muchas veces sucede que lo usamos a afeitar normalmente, pero también le podemos dar algún look. Y para eso está con nosotros Carlos Bonilla. ¿Cómo está, Carlos? Un placer. Barbero profesional, 10 años de estar dedicándose a esta profesión, ¿verdad? Correcto. Así que es más indicado para que pueda estar hoy con nosotros y nos dé algunas explicaciones. Tenemos a Ian Pujol de modelo también, Ian. Gracias. Él trabaja con nosotros en producción y se ofreció de modelo para que le podamos hacer algún look diferente en la barba. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, pues queremos que empiece comentándole un poco a la gente acerca de cómo nosotros podemos decidir un estilo o un look para una barba, una forma. Bueno, verdad, lo principal, verdad, para tener un look de barba, verdad, es el estilo de la persona, ¿verdad? Ya que la barba es una de las principales cosas que caracteriza la presentación de uno como hombre, ¿verdad? Entonces, lo principal, verdad, es ver el grosor de la barba, ¿verdad? Para así poder tener una determinación de qué estilo nos queda bien con nuestra forma de cara, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver aquí al caballero, ¿verdad? Tiene una barba un poco ancha. Por lo tanto, a él le luce un estilo, ¿verdad? Ni muy delgado, ni muy grueso, ¿verdad? Que vaya conforme al estilo de su cara. Por ejemplo, sus cejas, su bigote también, ¿verdad? Para tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Todo tiene que ir bien detallado. La barbilla también, ¿verdad? Y así puedes proceder a hacerlo. Cuando es una persona que tiene la cara más redonda, un caballero con una cara más redonda, ¿tiene que ser un corte más fino o más grueso? Tiene que ser un corte más grueso. Más grueso. Correcto. Porque si le dejamos un corte delgado, pues normalmente se le va a ver muy redonda la cara. Lo preferible es dejarse la gruesa. Entonces, ¿qué le parece si empezamos con Ian a hacerle un cambio de look para que se mire más joven y estético? Lo que pasa también, Carlos, no, si quiere, empiece. Es que nosotros a veces pensamos que el look de la barba así grande se mira como un poco formal, pero bien arreglada, queda bien. Y se puede ir incluso a la oficina con ella. Hay muchas personas que ese es su look también de vida, tener una barba bien arreglada. Normalmente ahora las tendencias de los hombres son barbas gruesas y grandes. Esa es la nueva tendencia hoy en día, ¿verdad? La moda. Y pues está bastante de moda, pues tener eso, ¿verdad? Empezamos con Ian, entonces. A ver cómo le vamos a arreglar la barba a Ian, porque está bien peludo. Así es. También es importante explicarle a la gente, mientras está haciéndole la barba a Ian, que hay algunos pelos en la barba que crecen de manera diferente, ¿verdad? O sea, unos crecen en forma invertida. Correcto. Al lugar de rasurar, entonces ahí podemos tener muchos problemas. Correcto. Para eso, ¿verdad? Ya queda a criterio, ¿verdad? El barbero, ¿verdad? Tener bien presente, ¿verdad? Que los clientes así, ¿verdad? Que son con pelos cruzaditos, pues hay que tener mucho cuidado. Ya que esos cabellos, ¿verdad? Al cortarlos de una forma muy radical en contra, la piel tiende a irritarse, ¿verdad? Entonces, por eso, pues hay que darle de primero, ¿verdad? De una sola forma. Por ejemplo, ¿verdad? Para los caballeros que ellos solo se resuran, normalmente cuando usan una resuradora y su barba tiende a ser demasiado gruesa, lo principal es darle contorno al crecimiento de la barba, o sea, hacia abajo. Si es hacia arriba, es hacia arriba, pero no darle de una forma radical, ya que eso nos produce una irritación, ¿verdad? Ok. Y que en este caso que estamos, usted está haciendo la barba a Ian, pues a él no se le puso espuma porque no necesita. Bueno, sí. Sí se le puede poner, pero por ahorita, pues, estamos lo que es, ¿verdad? Dándole la forma a la barba, ¿verdad? No estamos en el afeitado. Ya cuando comencemos con el resurado, ahí sí se le pone un poquito de espuma aquí, porque de no ser así, el pelo tiende a irritarse el poro, ¿verdad? Por la fricción que existe entre la navaja y la piel, ¿verdad? Si usted se fija aquí, a él le estamos haciendo una forma un poco ancha, para que conforme a su rostro, ¿verdad? Le dé la forma perfecta, ¿verdad? Y el estilo que el caballero desea. Sí, Ian es bien peludo, tiene bastante pelo el navaja. Sí. Pero también otra cosa importante y que usted le puede recomendar a la gente después de que se hacen este tipo de tratamientos, porque pueden comprar también la máquina o lo pueden hacer con una navaja convencional. Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Normalmente a veces los caballeros, pues nosotros los caballeros, pues optamos por la navaja tradicional, pero no hay, ¿verdad? A veces es mejor ir como donde un barbero, ¿verdad? Ya que él conoce la tendencia perfecta para su estilo y la forma en la cual su piel no va a salir afectada y va a poder mantenerla siempre de todo tierza, ¿verdad? Y sin ninguna clase de irritación. Y después, precisamente cuando estamos hablando después de terminar, de afeitarse, ¿qué le recomienda a usted a la gente para que no se pueda irritar la piel? Bueno, mire, este... Normalmente, ¿verdad? Cuando uno se resura, pues siempre se irrita. Pero existen formas. Por ejemplo, una técnica que es bastante efectiva, ¿verdad? Es colocar, después del afeitado, una toalla con agua fría. Bien fría, de preferencia. Esto hace de que el poro se cierre y evita lo que es, ¿verdad? La irritación. Entonces, eso es bastante recomendable como a la vez, ¿verdad? Un tónico, ¿verdad? Que ahí es la opción, ¿verdad? Un tónico. Para que eso, pues, se pueda, ¿verdad? Evitar. El famoso aftershave, que sería como para después de... Correcto. Después de afeitar. De resuerso. Puede ser una crema hidratante también, ¿verdad? Una crema hidratante. Perfecto. Así es. Así es. ¿Qué le parece si nosotros vamos a seguir y después miramos cómo quedó Ian con el cambio de look? Perfecto. Excelente. Ahí lo vamos a poner. Bueno, nosotros seguimos con más mientras dejamos a Ian que le hagan un nuevo look en la barba. Sí, sí. Salud, dinero y amor en las mañanas del 5. Doritos te presenta Las tendencias en las mañanas del 5. Y hoy en tendencias, en lo que concierne a los videos más viralizados de todos los años, por lo menos del 2012, ahora acá se trata de Psycho, el Gangnam Style, que sin duda alguna ha acumulado más de 2 mil millones de views. Y no ha sido la excepción de que se popularizó en el 2012, en julio, con su gran estreno y que a los 3 meses ya tenía 800 millones de views. Así que Sai, sin duda alguna este coreano del pop ha conseguido por primera vez no solo el hit, el récord mundial al subir, bueno, esta canción que ha sido muy popularizada y sobre todo bastante viralizada. Así que Sai nos cuenta que él ha conmemorado y se encuentra bastante alegre, sobre todo de los mensajes de la gente por medio de los tweets, por medio de Facebook, en su página. Y lo pueden encontrar incluso todos los comentarios que le ha subido y le ha dedicado a todos sus fans. Y él comenta, muchísimas gracias a todos, es muy honorable y sobre todo recibir esa cantidad de visitas, rompiendo récord por primera vez con 2 mil millones de views. Así que si todos queremos recordar esta canción, recuerden buscarla en YouTube, por supuesto, y recuerden el nuevo hit de Gangnam Style, producido por supuesto por Mac Lerner. Así que este coreano, sin duda alguna, por primera vez en julio del 2012, solamente le ha tomado tres meses conseguir esas 800 millones de visitas y que siguen aumentando hasta la fecha y colocándolo en el primer lugar con 2 mil millones de visitas. Doritos te presentó las tendencias en las mañanas del 5. Ya estamos conectados en las redes sociales y les cuento que hoy yo tendré un chat con ustedes, así que al finalizar el programa conéctese a nuestra página de Facebook, ahí encontrará el ícono donde podrá chatear. Bueno, estaré chateando con ustedes para que no me cuenten cómo la pasaron el fin de semana. Interesante, ¿verdad? Porque el viernes estuve conectado yo también y creo que la gente puede conectarse a través de su PC, de su PC a través del teléfono no se puede ni de las tabletas, pero si lo pueden hacer a través de su PC, solo tienen que darle click al ícono verde que aparece ahí que dice chat y ahí automáticamente ustedes se conectan y van a poder estar hablando con Lore. Y conocer un poquito más de Lore. Vamos a estar platicando hoy, pero rapito voy a las redes sociales y Olvin Figueroa nos dice buenos días mañaneros del 5, feliz inicio de semana, que la pasen súper bien, un saludo para Lore. Bueno, te mando un saludo a Solvin, feliz inicio de semana, feliz lunes para ti también, besitos. Soate Escobar nos manda una imagen también, una foto de esta bella niña y dice hola, muy buenos días amigos, muy divertido su programa, los felicito, Dios les bendiga grandemente, también pasaba para que pudieran felicitar a mi hija Monserrat Escobar, ya que el miércoles 28 de mayo estuvo cumpliendo cuatro meses, pues felicidades. abrazos y besitos. Hola Luis Figueroa, buenos días mañaneros, feliz inicio de semana, bueno Miguel Salazar, hola mañaneros, feliz inicio de semana, bendiciones, por aquí nos comparte una fotografía bastante linda, Ever Miranda Borjas, buenos días muchachos, un saludo a las dos princesas del programa, Melissa y Lore, y un saludo para Kenneth, Chepe y el agente Martínez. Besitos Ever y feliz inicio de semana para ti también, y aquí nos dicen Loren, que bella eres Golden Boy, te enviamos un fuerte saludo, abrazos y besos, feliz inicio de semana a todos, y también quiero aprovechar para enviarle un fuerte saludos a la señora Diana Irías, que nos está viendo, muchos besos y abrazos y feliz lunes también. Y tenemos más saludos por ahí. Sí, Oscar Oviedo, Mayrena dice, hola, felicidades por su programa, Loren, Melissa, ustedes son la sensación del programa, besitos, soy su fan admirador. Bueno, tiene un fan, bueno, muchos tienen, muchos fans. Bueno, que nos vamos a una pausa, pero queremos ver el saludo que Mauricio nos envió a todos los mañaneros del 5. Es una experiencia muy bonita, llevo aproximadamente cinco o seis años en esto, ha sido una carrera sin parar, la verdad, no he parado, gracias a Dios, no me ha faltado el trabajo y he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente que admiraba, que admiraba desde muy pequeño, mi familia es de novelas, crecí viendo novelas, series y bueno, qué te puedo decir, estoy feliz con lo que estoy haciendo. Yo siento que cada proyecto que hago es un reto más, gracias a Dios, cada personaje que he realizado son muy diferentes, los unos a los otros y creo que como actor es lo que buscamos, buscamos retos, no simplemente quedarnos en la misma línea de personajes, sino buscar algo diferente, entonces creo que se me ha dado. Un saludo muy grande para las mañanas del 5, Honduras, les habla Mauricio Nao. Al regresar, comienza la alegría para nuestros cumpleaños del día y te mostraremos cuatro formas deliciosas para preparar tus tostadas francesas. Quédate con nosotros. En que hoy te presenta los cumpleaños del día en las mañanas del 5. Gracias por continuar con nosotros y bueno, ya estamos más que listos para cantarles a todos los cumpleaños del día de hoy. Así que iniciemos chicos cantándoles la canción que tanto disfrutamos a la cuenta de uno, dos y tres. Muchas alegrías. Tú vas a sentir cuántos son los sueños que vas a pedir por todos los años que vas a cumplir en las mañanas del 5. ¿Dónde? En las mañanas del 5 te cantamos así. Vamos a empezar felicitando y mandándole un fuerte abrazo a Christel Cáceres que se la pase muy bien. Un abrazo a Christel. Muchas felicidades Estela Flores. Un fuerte abrazo. Felicidades para doña Estela. También vamos a mandarle besos y abrazos para Luis Castro. Besitos Luis. Vamos a felicitar también a Rigo Ochoa que se la pase muy bien con nosotros y que pueda seguir cumpliendo muchos años más. Felicitamos a Rigo Rodríguez que se la pase súper bien. Besitos. Felicidades para todos los cumpleañeros en cualquier rincón de nuestro país que estén cumpliendo hoy años en cualquier lugar de Estados Unidos y en cualquier lugar también del mundo. Bueno, ellos fueron los cumpleañeros del día de hoy. El Joy te presentó los cumpleañeros del día en las mañanas del 5. Bueno, y como lo prometido es deuda, les traigo una receta deliciosa para el día de hoy y son cómo puedes preparar tus tostadas francesas. Una forma diferente de prepararlas, de cocinarlas, que sé que a tu familia le va a encantar y a los niños, que a los personajes que les fascina, pues mucha atención, vaya buscando su notita para apuntar todos estos ingredientes. Las tostadas francesas generalmente, pues estos son los ingredientes para hacerlas y vamos a necesitar un media taza de leche, huevos, un poquito de sal. Bueno, ya vamos a tener listas nuestras tostadas francesas para poder disfrutar con la familia. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues una rodaja de pan, vamos a introducirla en la mezcla que ya la tenemos aquí, que incluso usted puede agregarle un poquito de canela o si quiere le puede agregar vainilla para darle un sabor diferente a su tostada. Ya la tenemos aquí, pasito. Luego vamos a ponerla acá en nuestra bollita que ya está previamente lista y calientita. Solo vamos a agregarle un poquito de spray antiadherente para que pueda agarrar bien el saborcito delicioso de la leche. Ya la tenemos casi lista por acá, ya tengo los ingredientes preparados, solo para enseñarles a ustedes que una forma diferente de presentar las tostadas puede cambiarle su desayuno porque ya es algo pues que normalmente lo variamos, que ya no es lo mismo que estamos esperando, que siempre pues la comemos con miel o le ponemos un poquito de leche, ya no. Hoy les traigo diferente forma. Vamos a ver por acá nuestra tostada, vamos a darle un poquito de vuelta, puede ser de los dos ambos lados, ya tenemos casi lista, está deliciosa, rapidito les cuento, la primera la vamos a preparar con jamón, el jamón que a todos nos encanta y puede ser un jamón de pavo o jamón acá de este, vamos a ponerlo por acá el jamoncito, luego a los niños les fascinan los huevos, ¿cómo vamos a hacerle? Aquí, un huevo frito tenemos en este caso, voy a retirar la tostada que ya está casi lista, este lado, la vamos a colocar por aquí, aquí está, bueno, ok, ya tenemos el jamón, luego vamos a colocarle este huevo que ya está frito a la tostada y que vamos a darle como toque final, un poquito de sal e incluso le podemos agregar un poquito de comino para que se agarre saborcito, también si usted desea puede agregarle queso y de preferencia, o sea, lo mete al micro que se derrita y luego ahí sobre el huevo lo vamos a dejar y esta es una tostada francesa deliciosa, les recomiendo que esta pues la puede disfrutar con un rico cafecito o un jugo de naranja en el desayuno, una forma diferente, dígame si o no, si usted no tenía pensado en hacerla así, es diferente, vamos con la siguiente que esta a mí me fascina porque vamos a utilizar nada más y nada menos que manzana, esta manzana la vamos a cortar como ustedes la ven aquí ya está cortadita, la pusimos al microondas unos minutitos, lista la manzana y vamos a agregarle un toque diferente, ¿cuál es ese toque diferente? pues vamos a agregarle un poquito de bacon o tocino que está ya cortado en trocitos, si ustedes ven aquí vamos a tener una mezcla de sabores entre lo dulce de la manzana y lo saladito del tocino y de esta forma pues ya van a tener su tostada francesa deliciosa y la última que también es riquísima que yo sé que a los niños les va a encantar, vamos a necesitar un banano, lo vamos a cortar en rodajitas y vamos a colocarlo sobre nuestra tostada francesa ya la tenemos lista entonces a retirarle esto y ya está lista la tostada francesa vamos a colocarle la cantidad de banano que ustedes desean, los niños en especial les encanta muchísimo entonces vamos a ponerle bastante, suficiente ahí está ya está listo y vamos a darle el toque final ¿cuál es el toque final? va a ser un poquito de chocolate que delicioso ahí está ya ven que riquísima nos quedó esta tostada francesa les cuento también que pueden hacerlo con este sirope de maple que es riquísimo un jarabe de maple y les va a encantar incluso pueden hacerlo con un poquito de miel y bueno ya tienen esas presentaciones de tostada francesa rapidito las va a hacer en su casa y a los niños les va a encantar levántate con jugo de naranja de la granja y junta la palabra globo y gana un viaje en globo aerostático para dos personas así que disfruten de esto en Antigua Guatemala una mujer MD no camina mueve el piso MD te entiende presenta Fashion MD en las mañanas del 5 hay un artículo que nunca pasa de moda y se trata de los pañuelos las pandoletas o así mismo las pashminas y en este caso yo le voy a enseñar cuatro trucos para que usted las pueda reutilizar y sobre todo que se va a ver a la moda la primera opción que yo le quiero recomendar es si usted quiere armar un cinturón o una faja diferente solo va a necesitar tres pañuelos como los que yo tengo aquí una mascada o una pashmina de esta manera van a juntar los tres y van a dejar por lo menos un espacio de cinco pulgadas de esta manera hacen un nudo por aquí preferiblemente que quede bien ajustado de esta manera y que quede el amarre por lo menos de tres pulgadas de este lado y van a comenzar a hacer una trenza entonces van a separar los tres los tres pañuelos pueden utilizar bueno diferentes colores para que se vean bien combinados de esta manera vamos a sujetar y van a comenzar a realizar una trenza de esta manera pueden hacerlo del grosor que ustedes deseen y van socando al ya tener por lo menos la mitad de ello van ajustando aquí ya tenemos un grosor más o menos mediano esto lo pueden utilizar pues en una falda un pantalón como una faja entonces yo aquí tengo la mitad hecha entonces como ustedes pueden ver le da un toque súper diferente a su atuendo y sobre todo se le pueden amarrar de este lado para asegurarlo bueno ya vieron que quedó lindo y dando una falda igual ustedes pueden utilizar en un jean en un pantalón y le agreguen un toque mucho más casual la otra opción que yo le tengo es para su cabello entonces solo necesitan dos pañuelos van a juntar las dos puntas por acá dejando un espacio de dos pulgadas haciendo un nudo bastante fino de esta manera y que quede del mismo largo como pueden ver por aquí ya tenemos los dos entonces van a colocarlo sobre su cabello por aquí pueden utilizarlo si bien es cierto por aquí en frente si quieren un look más cosal un poquito más hippie o si no uno mucho más formal por aquí y pueden pasárselo por su cabello incluso les puede servir bastante bien para amarrar todo su cabello si no necesitan pues un gancho o una cola entonces como pueden ver yo aquí me voy a realizar un nudito de esta manera simplemente para asegurarlo y ya tienen una vincha completamente diferente otro que yo le tengo y bastante práctico se trata al momento de lucir una camisa es un accesorio básico y bastante fácil de hacer simplemente van a hacerlo de esta manera por aquí van a juntar las dos puntas esta por aquí y esta del otro lado tienen que cubrir parte de su boca y luego lo amarran y simplemente dejan caer luego con los dos excedentes estas dos puntitas se las meten por aquí abajo como pueden ver ya tienen un look mucho más formal en este caso pues yo ando simplemente una camiseta blanca un blazer y le da un toque bastante elegante a su atuendo así que es una excelente opción tanto para su look así agregar una paja diferente y sobre todo para su cabello así que en casa a intentarlo una mujer MD no camina mueve el piso MD te entiende presentó Fashion MD en las mañanas del 5 bien has aprobado la nueva 7 up limonada con su sabor refrescante en serio y tú ya la probaste no te puedes quedar sin probarla Lore si es el sabor de la temporada búscala ya vamos a una pausa comercial Lore te parece si nos quedamos regresamos con mucho más el reto yo creo que el dar la talla y sobre todo las críticas que recibí al principio cuando recién entré al programa y los señalamientos que me daba la gente y el demostrarles con mi trabajo y con mi esfuerzo de que yo soy una persona de bien que no le tengo ningún mal absolutamente a nadie y que simplemente hay que ser profesional para demostrar de donde salen como dicen de que cuero salen más correas soy una persona que me gusta mucho ser pacífica me atacaron muchísimo cuando recién recientemente se salió la doctora Nancy y pues para mi fue algo fuerte pero encantada estoy porque la gente aprecia mucho mi trabajo ahora quiero mandar un saludo con todo mi corazón soy su amiga Carmen Jara a todos mis amigos de las mañanas del 5 no se lo pierdan todos los días les mando besos al regresar te contaremos cómo puedes reducir esos fuertes dolores de vientre también los mejores consejos para tu bebé y seguiremos conectados contigo en nuestras redes sociales solo aquí en las mañanas del 5 gracias a Carmen Jara por ese saludo que nos hizo Loren a las mañanas del 5 pues estamos muy contentos porque muchos famosos nos saludaron y vamos a tener muchos más definitivamente muchos famosos nos han saludado y por supuesto los televidentes de las mañanas del 5 hoy tenemos una invitada de lujo y ella es la directora nacional de Plan Honduras Belinda Portillo para quien pedimos pues un fuerte aplauso y bienvenida a las mañanas del 5 ella es la directora de Plan Internacional en Honduras ¿cómo están? muy bien gracias mucho gusto un placer me parece si nos ponemos cómodos para que empecemos a tocar acerca de bueno primero la gente que no sabe que no conoce queremos que usted le explique qué es Plan en Honduras ¿cómo funciona Plan en Honduras? bueno Plan en Honduras nosotros somos una organización internacional de desarrollo somos la ONG más vieja del mundo después de la Cruz Roja Internacional nacimos en 1937 y nuestro objetivo es trabajar en la promoción y defensa de los derechos de la niñez actualmente estamos en 50 países del mundo y son 20 países en el mundo los que nos dan el apoyo o sea personas como tú y como yo que deciden dar dinero para un niño y una niña en países en vía de desarrollo así es bueno sabemos que ustedes actualmente tienen un concurso de fotografía aparte de que tienen un plan grande que es por ser niña es uno de sus proyectos y también tienen otro proyecto grande de hombres que es igualdad de género pero queremos que usted nos explique primero acerca del concurso que están realizando en Honduras de por ser niña ¿cómo puede participar la gente? ¿cuál es la mecánica? gracias Kenneth mira el propósito de este concurso es que personas que no son profesionales en fotografía también profesionales en fotografía puedan participar y tomen fotos de niñas ¿cómo viven los derechos las niñas en Honduras? y ¿qué es lo que nosotros a través de una imagen qué es lo que ellos pueden decir? de una forma ética de una forma responsable y pueden participar todos captar en el lente todo lo bonito de ser niña y de ser jóvenes también ya niñas creciendo porque vi en su página que ustedes tienen las fotografías de los ganadores de años anteriores y podemos ver que de diferentes países porque están participando como usted lo mencionó muchos países de Latinoamérica latinoamericanos pero quiero preguntarle ¿por qué se llama el proyecto este concurso por ser niña? bueno precisamente Lauren lo que tú dices es cierto es un concurso internacional donde se premia al primero y segundo lugar de cada uno de los países entonces el ganador supuestamente de Honduras el primero y segundo lugar va a ir a Panamá a competir con los otros ganadores de los otros países y ahí se hace un premio del mejor primer lugar y el mejor segundo lugar en ambas categorías la profesional y la categoría amateur y lo que se pretende es que cada vez más jóvenes puedan también participar en este concurso ¿por qué se llama por ser niña? te cuento una directora nacional de plan internacional en Alemania visitó Tailandia y eran las 9 de la mañana y encontró una niña en la calle que estaba vendiendo algo y ella le preguntó ¿por qué tú no estás en la escuela? y ella le dijo porque soy niña entonces en inglés se llama because I am a girl la campaña pero en español el por qué suena como un cuestionamiento y por eso se llama por ser niña bueno excelente la verdad que tiene un mensaje muy profundo que buena iniciativa sobre todo porque sabemos que en nuestro país muchas niñas trabajan arduamente pero no solo las niñas también miramos muchos niños en la calle imagino que esta campaña es específicamente porque se está trabajando con el género femenino de las niñas pero a la par de esa campaña ustedes tienen una campaña que se llama igualdad de géneros también para hombres cuéntenos un poco acerca de ese proyecto bueno es parte de o sea nosotros todos en la vida tenemos un hombre en nuestra vida todas las mujeres ya sea nuestro esposo nuestro padre nuestros hijos y lo que queremos que en esta campaña el hombre sea un aliado pero un hombre diferente con una mirada diferente con una mirada de igualdad no una mirada de abajo hacia arriba entendiendo que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y estamos hablando de las niñas porque en todo el mundo las niñas son las más afectadas son las que más menos van a la escuela porque vivimos en un mundo machista y entonces en una familia pobre si tienen que enviar a alguien a la escuela hacen, prefieren enviar al hijo y no a la niña entonces este proyecto que se llama hombre jóvenes por una igualdad de géneros está asociado por ser niña y trabajan en conjuntos las capacitaciones a qué lugares llegan ustedes cómo la gente puede ubicarlos qué actividades realizan nos puede comentar un poco claro que sí nosotros estamos ubicadas en 525 comunidades del país en el corredor de pobreza Lempira Intibuca La Paz Santa Bárbara Copán y Choluteca y ahí es donde hacemos todos nuestros proyectos es casi una franquicia así como McDonald's todo lo que hacemos lo hacemos en todas las comunidades es lo mismo es el mismo sistema y la misma calidad en cada uno de estos departamentos pero el proyecto que me decía de masculinidad es muy interesante porque es enseñarle al hombre que no hay necesidad de ser macho así es qué bueno qué bueno proyecto que todos nos también nos vemos involucrados en esto que es pues la igualdad de género sobre todo pero yo quiero yo quiero saber cuáles son las bases para participar en este concurso de fotografía porque me imagino que muchos que están en casa ya están como con el interés entonces queremos saber cuáles son las bases miren pueden ingresar en nuestra página web y en nuestro facebook plan honduras y ahí están todo y concurso de fotografía por ser niña dice por ser mi niña o sea la la eña la eña y ahí están todas las bases cómo se puede concursar en ambas categorías y la fecha límite para participar en esta creo que dentro el 29 29 de agosto sí exactamente tienen tiempo todavía así que ustedes ya saben ingresar a la página para que vean las bases de este pues esta linda iniciativa que tienen ustedes como plan sí y algo sí puedo hacer una pregunta ¿qué edad las niñas son las que ustedes acogen en su asociación? ¿hay alguna edad límite 11 años 10 años? bueno nosotros trabajamos con la convención de derechos de la niñez que niño y niña es desde 0 hasta 18 años pero también nosotros no solo trabajamos con los niños y las niñas trabajamos con la familia y trabajamos con la comunidad porque nuestros niños son objetos son sujetos sociales que están inmersos en una familia y en una comunidad con el fin de que estas niñas puedan terminar entonces su educación secundaria exactamente y mire hay alguna frase muy importante que no la digo yo sino que Hillary Clinton dijo de que un país si quiere lograr la justicia social si quiere ser parte del primer mundo y eliminar la violencia tiene que invertir en sus mujeres en educación sin duda alguna los niños son el futuro de la sociedad los niños y las niñas los jóvenes en general somos el futuro de la sociedad así que hay que hacer una labor muy fuerte para ellos y para ayudarle sobre todo a salir de esa pobreza de esa dificultad que por factores económicos en el país ellos no pueden salir adelante y yo agradezco muchísimo a ustedes que me dan esta oportunidad de poder hacer algo para que toda la sociedad hondureña se decida a invertir en educación no solo de las niñas obviamente sino de los niños también ¿cuál es la visión que tiene Plan en Honduras? ¿cuáles son las metas que ustedes piensan alcanzar a través de este proyecto? yo le puedo decir la visión filosófica un mundo donde todos los niños y las niñas desarrollen su pleno potencial en sociedades que respeten su derecho pero en términos concretos ¿qué es lo que buscamos? niños y niñas que terminen la educación primaria y secundaria niños y niñas que se puedan insertar en un ambiente laboral digno y niños y niñas que después sean adultos responsables y buenos ciudadanos ¿tenían una meta? miré 400 millones de niñas a nivel mundial ¿esa es su meta? exactamente 400 millones de niñas a nivel mundial bueno y eso esa cifra es mínima con todos los años que ustedes tienen alrededor de 77 años de estar Plan y que bueno funcionando y que agradecemos a estas instituciones que sin fines de lucro están ayudando a todos muchos jóvenes así que le agradecemos a la licenciada Belinda por acompañarnos hasta mañana así que ya sabe que usted puede ingresar a la página para que participe en este concurso de fotografía que puede ser para profesionales y para no profesionales muchas gracias gracias un placer muchísimas la 5 del 5 ¿cómo disminuir las molestias y todos esos malestares en el periodo menstrual en el ciclo menstrual? pues tome en cuenta estas indicaciones que sin duda alguna le ayudarán y en su próximo mes usted se va a sentir muy bien el primero de ellos es hacer ejercicio de forma normal ¿por qué? porque nos va a ayudar a sentirnos más livianas y nos dará mucho más energía que es lo que necesitamos en esos días y bueno también en esos días del ciclo menstrual pues las mujeres andamos un poco cansadas y también sentimos mucha ansiedad ¿cómo podemos controlar esa ansiedad? pues yo les recomiendo que consuma carbohidratos estos nos ayudarán a mantenernos más tranquilas y también nos darán todas las energías que necesitamos para las actividades durante el día otro consejo que les doy y tómenlo en cuenta porque si le ayuda muchísimo es tomar bebidas calientes ¿cómo cuáles? como los tés nos ayudarán a controlar pues la temperatura de nuestro cuerpo y por ende vamos a disminuir todas esas molestias que vienen en esos días especiales de las mujeres otra recomendación importante que deben de tomar en cuenta es tomar medicamentos premenstruales en muchas farmacias existen una variedad de medicamentos que nos ayudarán a estar preparados a que nuestro cuerpo se prepare para esos días y así es que los dolores o las molestias no sean tan intensos use ropa cómoda use ropa cómoda que esté tranquila que se sienta relajada para disminuir la inflamación del vientre le reconsejo que usted se bañe con agua tibia con agua un poquito caliente tibia para que usted bueno va a sentir que va a disminuir esa inflamación en la parte del vientre y así se sentirá muchísimo mejor en esos días especiales de todas las mujeres también es importante que usted se mantenga muy bien hidratado que coma saludable y por supuesto que descanse sentimos muchos malestares generalmente en las piernas entonces le aconsejo que cuando usted vaya a su casa en una almohada trate de colocar sus piernas de una forma inclinada para que así se relaje y descanse muchísimo más también deje a un lado la cafeína comidas con mucho sal y por supuesto el alcohol esto hará que usted retenga más líquido de lo normal lo que no es conveniente para nuestro organismo así que mujeres ya saben tomen en cuenta estas recomendaciones para que esos días del ciclo menstrual usted se sienta más tranquila y por su caso disminuimos esas molestias la cinco del ciclo bueno y hoy en el segmento de cosas de bebé nos acompaña el guapo Steven agradecemos a su mamá Paola Hernández por acompañarnos el día de hoy así que recuerden que si quieren que su niño esté aquí con nosotros en el set facilito solo manden la fotografía nuestro correo electrónico lasmanadas del 5 arroba televicentro punto hn y nosotros con gusto vamos a estar compartiendo con ellos así es Melissa hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las cosas que hacen feliz a nuestros bebés pues te cuento que una de las cosas que más los hacen feliz a ellos es nada más y nada menos que estar desnudos en contacto les encanta estar desnudo porque les gusta sentirse libres ¿verdad? te gusta sentirte libre no y aparte de eso Kenneth es importante si están en esa etapa buenos chiquititos así como Steven de 8 meses a 12 meses importante que los estimulen con ciertas caricias y así mismo la música es un factor fundamental para ellos porque se sienten relajados y en contacto pues bueno con su mamá mira, mira, mira está muy emocionado porque está viendo a la mamá también otra cosa que es importante Melissa es la música les encanta la música los relaja mira Steven mira, aquí hay un juguete mira y no solo la música Kenneth sino también ciertas actividades que puedes realizar con tu bebé por ejemplo a la hora del baño es importante que ustedes se conecten con su niño y aparte de realizar ciertos bañitos de agua tibia durante la mañana o la tarde le van a ayudar a que su bebé se sienta relajado y sobre todo feliz porque si bien es cierto que su niño se sienta feliz le va a ayudar a estimular esa etapa del desarrollo y más que todo a tan temprana edad y sobre todo que se sienta cómodo tanto él y que el desarrollo pues bueno se convierta una parte fundamental y trascendental de ellos así es Melisa es importante también que nosotros podamos aprender a darle amor y cariño a nuestros hijos un abrazo de mamá dicen es suficiente para ellos para que se acaben todos sus problemas para que no lloren por nada más así que tome nota de estos consejos y si usted quiere que esté su chiquitín con nosotros pues envíenos su foto a través de nuestra cuenta de Facebook las mañanas del 5 y nosotros vamos a ponernos en contacto para que pueda estar con nosotros claro que sí y le recuerdo que hoy estaré conectada en el chat al finalizar el programa para que podamos platicar y me cuente y me pregunte bueno de lo que usted quiere hacer de sus visiones de sus objetivos consejos usted hablemos vamos a hablar al finalizar el programa así que pendiente en nuestra página de Facebook usted solo dele click al icono verde que es el chat y ahí vamos a estar en comunicación rapidito me voy a los mensajes de Facebook Marco Muñoz nos dice feliz inicio de semana chicos les deseo muchos éxitos saludos a mi amigo Carlos en San Pedro Sula un besito para ti y abrazo para toda gente bella de San Pedro Sula Mauricio nos dice me da risa verles a ustedes dar consejos de comida bueno nos encanta nos encanta dar consejos por supuesto y ayudarles a todos ustedes a hacerle la vida mucho más fácil así es Loren también Alexandra García dice un saludo desde Choloma para Kenneth que está bien guapo bueno saludos para ti Alexandra García un saludo también para toda la gente que nos mire en Choloma que es mucha abrazos Kevin Burgos buenos días mañaneros saludos al coronel gordo y saludos a mi mamá los sintonizamos desde Ceiba la veía saluditos a todos por allá Zuleida Velázquez nos dice muy buenos días saludos a Kenneth muy linda Meli y Loren me encanta el programa lo malo que acá en Ceiba dice el canal bueno hay que reportar esa señal con su compañía de cable Angeli González hola chicos saludos a la distancia siempre es un gran orgullo para mí poder saludarlos por este medio hoy andan bien guapas chicas besos y abrazos y saludos para mi mamá y para mi novia swing perrera de su amor Angeli González que la amo bueno saluditos mucho amor por acá así es y Osmán Noel nos manda a decir hola excelente programa Dios los bendiga igual que Dios te bendiga a vos también y a todos nuestros seguidores queremos pues nosotros seguimos conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter arroba las mananas del 5 y también queremos que nos envíe una foto de su comunidad nosotros estamos preguntando que haría por el medio ambiente así es Loren pues que nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente la verdad que tenemos problemas en nuestro país sobre todo en Tegucigalpa mucho pirómana quemando el bosque cierran nuestros aeropuertos los capitalinos respiramos aire aire que no es duro chicos buenos días que presente la Echete la Echete vamos a llamarlo 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 a el inadam de beni orta yerinden atlatıyor arzamba sacra sacra rip arsız arsız atlatıyor biz böyle me gördes uy no uy no uy no no buenos días buenos días buenos días sí ¿cómo está? una entrada trunfal buenos días amigos les traigo una buena noticia soy un hombre millonario multimillonario 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 le voy a contar por qué ayer estaba cumpliendo años petróleo no quiero decir confite es que está petróleo y confite entonces me dijeron chepe andase el hoyo allá me dice el patio me dice para colgar la piñata entonces yo que me voy con la barra y que comienzo a escarbar 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 y que comienza a fluir el oro negro el petróleo el petróleo y dije yo soy rico maría vení para acá le dije yo somos ricos y en eso comencé a comunicarme con todas mis amistades que yo tengo menos conmigo lo siento si uno permíteme permíteme por favor se fijan chepe no puede estar abajo permíteme aló hey Bill hello how are you yeah almorzation yeah si yeah ok ok era Bill Gates pero eso es árabe o ah Bill Gates era Bill Gates que me estaba llamando que significa esta ca que tenés acá esta ca es de hello si hello Mr. Obama que tal ah ok si 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 en la casa en el patio es ok dele dele bueno chepe ahora solo amigos era Mr. Obama como te quedo el ojo Mr. Obama no yo se que ahora ya no ya no así que ya no son mas mi amigo acabo de decirle a la familia acabo de escuchenme lo que le voy a decir acabo de decirle a la familia que por favor derrumbara la casa porque no vamos a vivir más en ese cuchitril sabes que nos merecemos pagame todo lo que te he pesado te lo voy a pagar te lo voy a pagar con que ese y a ustedes lo que les he dado fiado se lo pueden quedar no hay ningún problema bueno igual nunca te llamaba esperate que me están llamando yo creo que es de la casa esperate 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 no era petróleo era otra cosa como que aceite quemado con agua negra que revolvieron desde el vecino ay no y Mr. Obama y no acaba de llegar ahorita pues como así no me digas que acataron mi jardín de derrumbar la casa derrumbaron la casa como que derrumbaron la casa ay Dios mio tranquilo ¿dónde nos vamos a vivir Marían? tranquilo 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 bueno ay! María no me eme no me eme no me eme no me eme no 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 ¡no no 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 ¡Esto es de 500, amigazos! ¡Me gusta! ¡Lo juro que lo pago, amigazos! ¡Amigazos! ¡Pues pago a los amigazos! ¡Con la terrorita! ¡Con la terrorita! ¡Amigazos! ¡Pero, amigazos! ¡Tranquil, estábamos haciendo un corte, pero queremos ver el saludo que nos envió Felicia Mercado. Felicia no es la villana que ustedes conocen en las novelas. Felicia es todo lo contrario a todas las villanas que interpreto. Soy una persona muy tranquila. No soy mala. No hago esas maldades. Y muy tranquila y muy de mi casa, muy de mi familia. Me encanta estar con mi esposo o con mi hija. Y a mucha gente a veces le cuesta trabajo creer que soy muy opuesta a lo que hago, a lo que interpreto en mis personajes de villana. ¡Otra villana! Ahora estamos esperando. Estoy ahorita disfrutando mi familia. Terminamos novela, Dama y Obrero, que ustedes creo que la están viendo. Y bueno, ahora estoy disfrutando un poco de mi familia, pero para fin de año les tengo otra villana muy mala. Porque las villanas estamos de moda, ya vieron. Para las mañanas del 5 les mando un beso muy grande a su amiga Felicia Mercado y todos mis amigos hondureños. Los quiero mucho y es un placer estar con ustedes. A regresar te contaremos lo último de tu novela favorita. Y ya está con nosotros el abuelito más pícaro de la televisión hondureña. No te lo puedes perder. En un segundo regresamos con mucho más. ¿Quieres refrescarte? ¿Quieres quitarte la sed? Sí, pues tómate una 7-Up limonada que es nueva y está muy rica. De verdad. Así es. El sabor que está de moda, limón y está refrescante. Ah, sí. No te puedes quedar sin probarla. Refrescate. Búscala ya. Bueno, y aquí me encuentro con Carlos que ya tenemos el resultado final de la barba del modelo del día de hoy. Y empujó el que luce espectacular, Carlos. Así es. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? Le hicimos un estilo que va conforme a su cara. Un look más fresco, mucho más huelil. Correcto. Por cierto, le reducimos lo que es la barbilla, ¿verdad? Para que tuviera más estilo y todo, ¿verdad? Y pues... Y sobre todo lucir más limpio. Así que te agradezco, Carlos. Bueno, y a Ian también por acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias. Bueno, guapísimo. Quedó Ian Poole con ese nuevo look de su barba. Quedó bien. Bueno, pues todos los caballeros hayan tomado nota de que depende la cara, si es muy gruesa, si es muy pequeña, va a ser la barba que pueden utilizar. Exactamente. Refavorezca. Y también recuerden que hoy en el chat va a estar Loren con ustedes. Van a hacerle las preguntas que ustedes quieran y, por supuesto, conocerla un poquito más. Así que... Abuelo. El abuelito. El abuelo. Buenos días, abuelito. Por acá, por acá. Por acá. Por acá, por acá. Y anda como un... ¡Guau! ¡Qué lindo! Venga, por acá, ven. ¡Abuelito! Por acá, venga. Venga, que ya es lunes. Abuelito, dice tú. ¡Ey! ¿Cómo estás, hombre? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal le va? ¿Qué estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, mi querida? ¡Hola, abuelito! ¡Floren! ¡Floren! Hola, Melisa, mamá. ¿Cómo estás, mamadita? ¿Qué ha habido? ¿Esta escoba? A ver. Hay que apoyarlo. Abuelito, venga. Abuelito, venga, venga. No se pierda. Venga, acá. Venga, abuelito. ¿Para dónde? Para acá. Para acá. Aquí, abuelito. Mira, me encontré esto, ve. Ay, gracias, abuelito. Yo creo que es tuyo, mi amor. Qué lástima que fue eso lo que se te cayó, va. No, no te lo devuelvo. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Pues vengo a poner... Abuelito. Vengo a poner una denuncia. El día de hoy vengo a poner una denuncia. ¿Por qué, abuelito? Porque me robaron el carro. ¿A dónde? Me peinaron. Ahí está la foto de mi carro. Ay, abuelito. Me robaron el carro. Y es que no le había puesto seguro. Fíjate, me peinaron. Y la otra denuncia que traigo es que estoy siendo acosado por una mujer. No. Una mujer me está acosando y yo no puedo serle infiel a mi Rosa. Abuelito, cuéntenos. Esa mujer que está ahí me está acosando, ve. Yo no quiero tener nada con otra mujer. Mira, mira. Mirale la cara a esa mujer, ve. Tiene cara de pícara. No, ahora que abuelito que está ahí en el medio le está acosando. Me dice que quiere el ronron volador. Yo no sé qué es eso. ¿Y usted cómo hace para rechazarle a una mujer tan guapa? Tan guapa. Sí, abuelito. ¿Cómo es guapa? Tan guapa esa mujer. Mónica Belucci. ¿Mónica qué? Belucci. ¿Te imaginas tiene nombre como que lleve? Un italiano. No le gusta. Un italiano súper guapa. Uy, abuelito, abuelito. Mónica Belucci. Abuelito. Sin ropa, me dice. No, abuelito. Qué bueno que le sea fiel a su rosita. Sí, no, él definitivamente que él tiene mucho más. ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene esa va? No, yo no. Qué decepción de hombre. ¡Ah! Yo te la voy a presentar, Benítez. Vamos a presentarte a Mónica, ¿qué? Belucci. Belucci. ¿Qué eres? Esa mujer, ma. Vamos a conocer la canción. Cloro Angel Six te presenta... Tú me criticas a mí. Porque soy novelero. Lero, lero, candelero. Soy novelero y qué. Saludos a todos nuestros noveleros que nos habíamos perdido un rato. Mi hermano, hermanazo. Ahora sí te interesa ser mi hermano, ¿verdad? Usted es mi amigo, usted es mi hermano, más que amigo, mi padre. Oye, hablando de padre. Mataron al padre. Qué barbaridad, vos. ¿Sabes qué es lo más feo, vos? Que le cortaron la mano y le van con prueba. Para prueba, Pedro, de que lo habían quebrado al padre. Ese pecado, ese pecado, mirá, te digo, ese pecado no tiene perdón. Pedro la va a pagar. Bueno, a la María supuestamente ya se le echaron, al padre sí se lo echaron de verdad. Pobre sí. El padre le dieron chicharrombo. Yo ya sabía, me imaginé, de que él se dio cuenta de las picardías del alcalde, de Pedro. Levanta, abuelo. Abuelo. No cerrás la oreja, no me la va a mordar. Levante, ¿quiere ver el avance? Vamos al avance de la novela, lo que la vida me peinó. Pedro, la vas a pagar, desgraciado. Lunes. Yo no puedo estar bien contigo, mi amor, hasta que yo sane esta herida que traigo. No tengo tiempo y no me quiero ir hasta haber hablado con Monse. Tú me ayudas a recuperar mi familia y siempre voy a estar en deuda contigo. Pues las deudas. Yo me pregunto, ¿por qué la vida es tan injusta? Esa mujer tan noble que no le hace daño a nadie. Se nos va a pagar. Y el Pedro ahí anda sano. Sí. Si ni se enferma, ni todo le pega a ese individuo. ¿Cómo dice aquella canción? Esas son las cosas que no logro entender de la vida. Sin modo, usted no se puede perder hoy lo que la vida me robó a las 8 de la noche por Canal 5. El líder está... Bueno, la novela ya se está poniendo cada vez más interesante. Más interesante. Yo creo que ya va a llegar a su... Está sufrida la novela ahorita. Sí, ya, pobrecito, mataron al padre. ¿Cómo? ¿Cómo se echaron al padre? Padre. Bueno, también tenemos el saludo de Darian, que nos mandó un saludo a todos los de La Mediana del 5. Vamos a verlo, vamos a una pausa comercial, pero no sin antes, miremos en la noche. Cloro Angel 6 te presentó... Soy novelero y qué en las mañanas del 5. Pues entreno de cierta forma una sola hora al día o 45 minutos de lunes a viernes. En lo que más me concentro es en la nutrición. El reto más grande de mi vida fue llegar a los Estados Unidos sin saber inglés. Una sociedad completamente nueva para mí. Aumentar de peso, sufrir de sobrepeso, 205 libras y bajar. En realidad era un gordito feliz, pero al sol de hoy, después de lograr mis metas, una sonrisa sale más sincera y soy el doble de feliz de ese tiempo. La disciplina es el todo. Mi primer negocio fue mi cuerpo y la disciplina fue quien me ayudó a ver los resultados. Me levantaba todos los días con el mismo ímpetu, con el mismo deseo, sin ver los resultados automáticamente. Me tomó tiempo ver las transformaciones de cuerpo, pero igual nunca desistí. Hola, mi nombre es Darían Álvarez. Estoy saludando a las mañanas del 5. Al regresar te informaremos del ámbito noticioso nacional e internacional con nuestros compañeros de hoy mismo al día. Y no dejes de escribirnos en nuestras redes sociales. Ya regresamos a las mañanas del 5. Las noticias en las mañanas del 5. Buenos días, Carla Andino. Ya estamos listos para recibir los avances noticiosos más importantes a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo le va? Buenos días, Kenneth. Muy bien. Estamos iniciando con mucho ánimo esta semana, preparándoles a ustedes las noticias más importantes. Ya tenemos unos avances de lo que tendremos a las 12 del mediodía. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos se encuentra en nuestro país. Se trata de John Kelly. Él ha llegado para reunirse con la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional y así abordar temas de seguridad. A esta hora de la mañana están reunidos en Casa de Gobierno y vamos a tener todos los detalles para todos ustedes. Ha iniciado en el Atlántico la temporada de huracanes, pero con una buena noticia. Según el pronóstico, esta temporada será normal. Así lo catalogan ellos, los meteorólogos. Y para que ustedes entiendan, se espera que esta temporada sea la más tranquila en los últimos 30 años. Tenemos que informar el sentido fallecimiento de Doña Margarita de Flores, madre del expresidente Carlos Roberto Flores. Ella está siendo velada en una funeraria en esta capital, hasta a donde han llegado importantes personalidades para poder darle el más sentido pésame al expresidente hondureño Carlos Roberto Flores y sus demás familiares. En el campo internacional, el rey Juan Carlos ha abdicado a la corona, al trono en España, a favor del príncipe Felipe, quien asumirá en los próximos días. Hay algunos medios que ya están hablando de que esto podría darse en una semana, otros hablan de un mes. Vamos a tener para ustedes el detalle del proceso a seguir en este traspaso de mando del jefe de Estado español. Ahora lo asumirá el príncipe de Asturias, Felipe, y Leticia se convierte ahora en la reina de España. Vamos de nuevo con nuestros compañeros de las Mañanas del Cinco. Gracias, Carla. Nos miramos a las 12 por Telesistema 3 y 7 en Hoy Mismo al Día. Las noticias en las Mañanas del Cinco. Bueno, y recuerde que hoy usted puede chatear con Lore y es muy sencillo. Usted ingresa desde su PC y le da el ícono de chat ahí mismo. Pueden llegar a conocerla un poquito mejor y hacerle las preguntas que ustedes deseen. Así que los mensajes. Bueno, Karen Daniela nos comparte una fotografía que ella plantó esa semilla en conmemoración al Día del Árbol el 30 de Mayo. Karen Daniela a sí mismo nos comparte esa fotografía y nos dice Esperemos que el técnico Suárez cambie su ideología con sus pupilos porque sigue pensando que lo importante es jugar bonito y no hacer goles hacia donde lleva la H. Los partidos se ganan con goles y no jugando bonito. Karen Daniela nos desea un feliz lunes y nos dice cuéntale a Dios lo que necesitas y dale gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarás su paz que supera todo lo que podemos entender. Que tengas una semana llena de gracia y paz. Muchísimas gracias por este mensaje, Karen. Yvette Guevara Sánchez, hoy un saludo para todos los que están en la casa de Rubén Celaya haciendo tareas. Edison Pereira, buenos días a la mañana del Cinco. Un saludo para Loren y Melisa que están muy bellas. Gracias a todos por estar conectados y mandamos un saludo a Giancarlos Canela, por supuesto, que han visto un repertorio de famosos del día de hoy contándonos un poquito más de ello. Así que veamos. No lo pienso. Es algo que viene naturalmente. Yo soy una persona que a mí me encanta pensar, me encanta tener la cabeza activa, me encanta dar lo mejor de mí en todo lo que me apasione y son cosas que me apasionan. La música es mi primera pasión, es lo que siempre he hecho. Pero cuando logré unir la música con la actuación, más sabe el diablo, amor quédate. Mi corazón hiciste la canción principal. Pasión Prohibida, dime qué fue la canción principal. Cuando descubrí esa mancuerna, cuando descubrí esa fusión y gracias a Dios tuve la bendición de la gente que nos apoyó en las dos cosas y nos apoya, nos apoyan en las dos cosas, dije, ¿por qué no seguirlo haciendo? Pero eso sí, dar lo mejor de mí en cosas que me apasionen. Yo quiero también abrir una compañía, quiero representar talento, quiero dar la oportunidad a talento local, a talento joven, a talento nuevo y quiero poner a uso en la vida de otros todo lo que yo he aprendido de esta industria. Así que eso también es algo que va a venir por ahí. Un saludo a toda mi gente de las mañanas del 5, los quiero mucho aquí, su servidor Giancarlos Canela y nos vemos pronto. Al regresar le damos la despedida a esta increíble mañana. No sin artes, agradecerte por tu fiel sintonía. Ya regresamos a las mañanas del 5. Nos vamos, hasta mañana, nos miramos a las 9 en punto. Vamos a tener la receta del día, cómo enseñarles a hacer salsa de mango. Y también para todos aquellos que quieren bajar de peso, mañana nos acompaña una nutrióloga que nos dirá cuáles son esos alimentos básicos en la pérdida de peso. Y también muy atentos para todas las personas que cuidan de sus mascotas, le contamos cuáles son esos alimentos que no deben comer. Así que nos vemos hasta el día de mañana. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes!